Hola chiquillos, qué bueno que estén aquí, gracias por darnos esta instancia para poder entrevistarlo y poder darlo a conocer más a la comuna y que puedan, para que la gente pueda saber lo que están haciendo por la comuna. Primero vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Cómo se sienten preparados físicamente y mentalmente para el partido que se viene? Sabemos que va a ser un partido complicado, pero que va a ser en la cancha, en esta cancha y que van a ser locales. Bueno, yo creo que físicamente y mentalmente estamos preparados. Creo que tenemos un grupo bien unido, que hemos demostrado el domingo pasado allá en Quilpue y creo que teníamos la herramienta como para sobrepasar esta fase. Creo que los tres puntos allá de Quilpue tienen que ser de nosotros, pero distintos factores no se dio. Nos trajimos un empate que para nosotros es importantísimo igual para seguir creyendo en el sueño que tenemos todos, que es salir campeón y defender el título que tenemos, que tiene Catemo en el 2019. Así que con toda esa positividad que tenemos, creo que lo podemos lograr el domingo. Nos comentaban que usted es el capitán. Hubo un tiempo de pandemia en el cual no se jugó fútbol durante mucho tiempo. ¿Cómo maneja eso el equipo? Creo que se ve reflejado en los entrenamientos, en las ganas que hay. Si bien tuvimos dos años sin fútbol, yo creo que todos los picaban las patitas por jugar y creo que nadie se quedó quieto en la pandemia. Yo creo que igual se había hecho fútbol por ahí y se jugaba igual deporte. Después de la pandemia se retornó de nuevo y yo creo que ahí vino el clip para seguir creyendo en el fútbol que se veía perdido por el tema de la pandemia, pero logramos salir adelante todos. Los clubes de Catemo igual se unieron todos. Estamos todavía en la situación con fútbol, que es importante. Y también lo otro que rescato también es la unión que tiene el pueblo de Catemo por el fútbol. Eso es fundamental para lograr las cosas. ¿Cuál es el estado de ánimo que tienen al iniciar un partido y cómo manejan el nerviosismo en caso de tenerlo? El estado de ánimo en cada partido. Yo creo que lo tomamos muy tranquilo cada partido que tenemos, ya que estamos representando a la comuna de Catemo, que es la actual campeón de la región. Entonces tenemos que tomarlo con calma. Yo sé que igual a algunos nos va a tomar el peso porque es una responsabilidad grande igual. Pero más que nada, estamos tranquilos todos. Estamos muy unidos, como dijo aquí Alexi. Y prácticamente estamos todos unidos y tranquilos en este proceso. Nos comentaban también que era el jugador más joven en ser convocado. Coméntanos cuántos años tiene y qué se siente eso. Te cuento, tengo 20 años y esto es magnífico para mí, porque estar en una selección de tu comuna es algo increíble. Representar Catemo en diferentes partes de la región es algo increíble. Entonces yo me tomo este proceso, ya que soy el más joven, me lo tomo con mucha seriedad y tengo el compromiso al 100 con la selección. ¿Qué recuerdo o pensamiento le ayuda a sentirse más confiado o calmado antes de un partido? Bueno, no trato de pensar o recordar algo, sino que es más que nada lo que vemos en la semana, en el entrenamiento. Eso nos hace estar un poco ya, enfrentarnos el día domingo o cuando nos toque jugar, estar más tranquilos, darnos apoyo entre los compañeros igual, porque si no nos dan apoyo entonces no vamos a ir para ni un lado. De eso se trata esto y yo creo que estamos en eso, estamos apoyándonos, aprendiendo de los jugadores de uno al otro, porque somos todos distintos clubes y a pesar de eso igual todos nos conocemos, pero estamos aprendiendo porque es una selección nueva a pesar de la anterior a la que estuve y eso, yo creo que se va a ver reflejado el domingo porque vamos a pasar. Ese es el actrito, se ve reflejado el trabajo que van haciendo semana a semana y en los mismos resultados. Y una pregunta para los tres, creo que cada uno va respondiendo. ¿Jugador de fútbol profesional con el que te identifiquen en tu posición? Yo creo que no tengo alguno específico porque son varios los cuales tengo el gusto o me veo reflejado yo al momento de jugar, digamos. Pero no sé, puede ser Vidal, algo nacional, digamos, Aranqui. Eso nomás. Yo me juego reflejado que veo ya que por mi veracidad y mi estilo de juego. Me gusta mucho como juega Kylian Mbappé. Veloz. La tortuga. Sí, la tortuga. No, es muy rápido. Su modo de juego me encanta. Bueno, yo por mi parte me enfoco siempre en ver a distintos arqueros. Siempre me gusta el video y cosas así. Y creo que hay varios arqueros que yo creo que... Yo quiero hacer las cosas como ellos porque de reflejarlo en la cancha el día domingo, el día cuando me tengo que jugar, creo que hay varios. Con los pies me gusta como juega Claudio Bravo. Las salidas que tiene Rápida también el que está en Unión ahora que es muy joven y es bueno el Zanahoria Pérez. Hay varios arqueros, claro, locales que están bastante en Mono Sánchez también. Su carácter de jugar, su forma de ordenar. Hay varios. Hay uno que también juega en Matías Cano también, excelente jugador también. Hay varios, hay varios que juegan en Cortés, también en Colo Colo. Así que de todo salgo de sacar algo positivo y tratar de llevarlo el día domingo al campo de juego. Perfecto. Voy a la pregunta del cuerpo técnico. ¿Qué cualidades o características buscan esos jugadores? Esa yo creo que la puede responder el DT que está... Bueno, yo realmente de la nómina puedo partir que hice buscando distintos... ...posiciones en velocidad, en juego aéreo. Entonces me di el trabajo, gracias a Dios. Fue uno de los procesos que tuve tiempo como para ver distintos clubes, distintos jugadores. Y gracias a Dios yo tomé este desafío por lo mismo, porque conozco... No llegué y empecé a buscar. Los conocí allá de mucho tiempo, de mucho antes. He jugado con algunos. Entonces realmente es porque los conozco demasiado, por eso tomé también este desafío. Ya. ¿Qué más importante para ustedes? ¿Ser titular o el talento? O sea, para ser titular. ¿Qué más importante para ustedes para ser titular? ¿El talento o el esfuerzo? Mira, cuando hay un proceso, así como nosotros ya vamos a tirar los cinco meses, uno empieza a mezclar todo. Ya. Si tú bien hay unos jugadores que empiezan con más talento que otros, pero después en un proceso, cuando están todos unidos, se mezcla todo. Se mezcla compromiso, se mezcla, como dices tú, talento. Y ahí uno como cuerpo técnico va tomando las decisiones. Ya. A veces cuando hay menos compromiso, hay menos posibilidades. Cuando hay más compromiso, por ende, hay más posibilidades. Entonces uno va barajando el tema como también el jugador se entrega hacia nosotros. Yo creo que esa es la respuesta concreta. Uno va tomando decisiones como se entrega al jugador. Perfecto. ¿Y cuál es su estrategia para enfrentar a un adversario fuerte como el que viene a continuación? Yo creo que la estrategia, más que nada, es entrenar bien. Es leer bien el partido. En este caso, nosotros fuimos a jugar allá, tuvimos un empate, y yo tengo que hacer el trabajo de leer bien lo que vi de ellos. Yo creo que eso, para nosotros hacernos fuerte, yo creo que es así como entrenamos esta semana, que tuvimos los muchachos el compromiso al 100%, hoy día quedó reflejado y ahora yo les pido descanso y todo eso te lleva a, como se dice, a la estrategia máxima. Ya. ¿Y cómo mantienen una conexión fuerte y sana con los jugadores? Por ejemplo, podría ser que afuera quizás tengan un grupo de WhatsApp, salgan quizás... Mira, tenemos un grupo de WhatsApp donde aquí el profe comunica todo lo que es el entrenamiento, los horarios, los partidos, la hora de llegada. Eso es súper importante, tener ese feedback entre los entrenadores y los jugadores. Entonces eso es súper importante para tener buena comunicación, se puedan compartir entre ellos diferentes situaciones que pasan en los entrenamientos, en los partidos, hablar por el WhatsApp o personalmente antes de entrenar. Entonces yo quiero destacar principalmente como proveedor físico que los muchachos físicamente están preparados para cualquier cosa. Físicamente están para aguantarlo todo el partido, tienen esa capacidad aeróbica, más específico, de poder entrenar al máximo, se entregan al máximo y el partido se ve reflejado. Entonces eso es súper importante para mí, para el cuerpo técnico y los jugadores lo sienten así. Son capaces de consoportar todo el partido. Perfecto. Entonces este fin de semana, ¿qué día en específico? Domingo a las 17 horas. El domingo a las 17 horas los dejamos cordialmente invitados y queríamos agradecerles por darnos este espacio de poder compartir lo que hacen y agradecerles por la labor que hacen por la comuna. Bueno, primero que nada también agradecerles a ustedes por estarse dando estos espacios que hace muchos años no se veía que tanta prensa local esté cubriendo los partidos y eso es muy importante porque a veces hay familias detrás de nosotros que no pueden viajar. Por ejemplo, lo que pasó, había alemanas que no van y realmente están contentos viéndolos en la casa y eso es gracias a ustedes muchachos, es gracias a ustedes. El trabajo que están haciendo no es menor. Entonces, de parte de acá de la selección de Catemo y a nosotros se les agradece cubrir esos partidos, esos entrenamientos. Entonces, yo los felicito chiquillos a ustedes. Mira, quiero hacer un llamado a toda la gente de la comuna que nos pueda venir a apoyar. Es súper importante su apoyo porque nosotros jugamos para ellos. Jugamos para la comuna, somos los campeones vigentes, entonces tenemos que representar y tener el apoyo de esa gente que nos ayuda bastante y nos da una motivación extra. Un plus importante para poder ganar el partido. Eso así lo queremos el domingo. Entonces, este domingo los dejamos todos invitados. Y nada, muchas gracias. Y atrás de cámara también, porque se nos olvidó decir que atrás de cámara está Israel y está Patricio, que son los que hacen todo el trabajo. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias Chiquillo.